Música 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 El Espíritu, el Espíritu, misionero, nos conduce hacia el reino de Dios, si escuchamos su palabra, responderemos con fe a la misión. Hoy la iglesia celebra la fiesta misionera, el respeto a la vida, la buena nueva. Hoy la iglesia celebra iglesia misionera, el banquete está listo, Dios nos espera. Música Hoy, 13 de mayo, reunidos en torno al altar, recordamos las palabras de Jesús. He venido para que tengan vida y la tengan abundante. Esta vida nueva y abundante la conmemoramos alrededor de María. Especialmente esta fecha, cuando celebramos los 102 años de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, la madre amable que se acerca a los tres pastorcitos, quienes nos representan a todos los que confiamos en el amor y la ternura de la Madre de Dios. Como iglesia colombiana, también conmemoramos los seis años de la canonización de Santa Laura Montoya, quien vinculaba a María Santísima en todas las obras que emprendía, experimentando que con ella, la vida adquiere una motivación y fortaleza capaz de superar todos los obstáculos y lograr la realización personal y comunitaria que hace realidad el reino de Dios. Participemos activamente en la Eucaristía desde el lugar donde nos encontremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, la presencia viva del Señor Jesús resucitado y la compañía del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y para que celebremos dignamente esta Eucaristía, dando gracias a Dios por esos 102 años de aparición de la Santísima Virgen en Fátima y esos seis años de canonización de la Madre Laura, digámosle que nos perdone, que nos purifique y que nos ayude a ir imitando a estas santas que son la guía, el paradigma para nuestra vida, con un corazón arrepentido, digamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, yo, misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y llévenos a la vida eterna. Amén. Ven piedad a mí, oh Señor, ven piedad. Ven piedad de mí. Ven piedad de mí, oh Señor, ven piedad. Ven piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Oremos. Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche. Has entrado en casa de los incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces comenzó a exponerle los hechos por su orden diciendo. Estaba yo orando en la ciudad de Jafa cuando tuve en éstasis una visión, una especie de recipiente que bajaba semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos, hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y pájaros del cielo. Luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí, de ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo, lo que Dios ha purificado tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta tres veces y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estábamos tres hombres enviados desde Cesárea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos seis hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que en pie le decía, manda recado a Jafa y haz venir a Simón. Llamado Pedro, él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Pues, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios diciendo, así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios, palabra de Dios, mi alma tiene sed de ti, Dios vivo, mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Y al amante de ser tenido, Dios mío. Busca primero el reino de Dios, y toda su justicia, y todo lo demás se os dará. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús, en verdad, en verdad les digo, El que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, es el ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús, en verdad, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar, y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. pues demos gracias a Dios por estos 102 años de aparición de la Santísima Virgen y por los seis años de canonización de Santa Laura Montoya que nuestra Santísima Virgen de Fátima nos alcance el Señor las bendiciones pues para quienes estamos aquí reunidos en esta Eucaristía igual para quienes nos escuchan desde el canal Televid y bendiciones también para el canal que nos presta este servicio de comunicaciones tan valiosas hoy damos gracias a Dios por la presencia de María Madre, de la Madre Laura y con ellas por las misioneras Lauritas y por tantas mujeres que contribuyen en la historia de salvación y en la iglesia en ellas podemos reconocer lo que nos pide el Señor hoy en su palabra que escuchemos su evangelio, su buena noticia de amor del Padre que nos brinda la salvación que lo reconozcamos como el Dios de todos los pueblos, el buen pastor que a nadie discrimina que tengamos sed de él, el Dios vivo y que hagamos caso a su llamado de buen pastor y lo sigamos para que tengamos vida y vida en abundancia las lecturas que hemos escuchado nos piden también analizar y darnos cuenta de la importancia de quienes se colocan al servicio de Dios de quienes viven de fe y amor y ayudan a que los otros vivan dignamente a que veamos como Dios obra en las personas y por las personas que reviste de su presencia por la fiel imitación de sus adorables valores, virtudes para que por el poder del Espíritu Santo en su nombre colaboren en la salvación del mundo buscando esas ovejas descarriadas, despertando a los que duermen en las tinieblas del mal enseñando a los que lo ignoran, llamando y ofreciendo una mano amiga a los hambrientos a los débiles y abandonados, consolando, perdonando y sacrificando sus vidas para que los alejados sientan la fuerza sagrada del amor misericordioso de Dios desde esta realidad podemos ver hoy a la Santísima Virgen quien a partir de un 13 de mayo allá en Fátima, Portugal, en 1917 se apareció a tres niños, a Lucía, a Jacinta y a Francisco y pues en ese mismo año, un 13 de octubre también se apareció a más de 70 mil personas pidiendo oración, oración por la paz para que cesara la guerra oración por la unidad de los cristianos, de las familias y oración para rechazar todo el mal que se cernía sobre la humanidad y en este mismo sentido ver a la Madre Laura quien en ese 2013, un año antes de celebrar el centenario del comienzo de la obra que comenzó allá en 1914 pues tuvimos la dicha de ver que la iglesia, el Santo Padre la canonizaba y la canonizaba como virgen, como madre, como fundadora, como misionera sabemos que ella abogó por los más pobres que consagró su vida en la obra del indio cuando todo le era adverso el reconocimiento social de la mujer los prejuicios, las comunicaciones, los climas el mismo momento político del país todo era contrario y sin embargo, sacó adelante la obra que Dios le confiaba y me atrevo a resaltar algunas semejanzas que identifican a la Madre Laura con la Santísima Virgen a quien tanto amor profesó entonces, una primera mujeres que sienten el dolor de los pobres el llanto de los que sufren el sufrimiento de los marginados, de los otros que son desconocidos o rechazados y que piden solidaridad segundo, mujeres que ante la amenaza destructora del mal, del pecado piden al Dios misericordioso que no permita que nos alejemos de Él y a los hombres piden actitudes de fe y de compromiso cristiano y tercero, mujeres que ante tantas personas que desconocen a Dios y van por el mundo en medio de penas y sin sentidos ofrecen su vida, su amor, su ternura de madres para que la palabra de salvación llegue a los hombres para que el sacrificio de la cruz no sea en vano y su testimonio de fe y de entrega muestran el camino de la verdad, del amor y esa puerta de la que nos habla hoy el Evangelio hacia ese reino de la felicidad esta celebración gozosa de la Santísima Virgen y de los seis años de canonización pues también me impulsa a enfocar un poco la espiritualidad de Santa Laura y entre sacar así algunos textos que nos hablan de esa presencia de la Santísima Trinidad en la Madre Laura ese amor a ella y pues esa relación con el Señor Jesucristo con la Santísima Virgen y con la naturaleza entonces primero su espiritualidad trinitaria una espiritualidad de adoración a la Santísima Trinidad de la que llegó a sentir el amor del Padre desde esa experiencia primera que ella llamó el golpe del hormiguero y pues esa experiencia soberana del misterio de la Santísima Trinidad que la llevó a vivir una vida interior en la que soñaba era siempre dar gloria a Dios que todo sea para la mayor gloria de Dios insistía y entonces relata referente a la Santísima Trinidad era como un niño en los brazos de su madre que no advierte ni siente necesidad de darle gracias a su madre por cada atención que le presta pero está contento y ella también esa era mi actitud ante la obra misericordiosa que veía desarrollarse a mi alrededor un crecimiento de amor sin agonía era lo que advertía en mí como causa de este acrecentamiento creo poder señalar cierta vista muy clara en lo interior de mi alma del soberano misterio de la Santísima Trinidad este misterio parecía desarrollarse o verificarse en mi alma haciéndome sentir un juego interior dulce y amargo a la vez era amargo porque me veía con cierta noción del desconocimiento en que se vive en la tierra del adorable misterio de la Santísima Trinidad de lo poco que le adoramos y yo no sé qué más que me dejaba como un relámpago de amargura y la dulzura creo que me venía de la suavidad con que el misterio se iba mostrando a mi alma y formándose en ella y unida a ese misterio de la Santísima Trinidad su espiritualidad cristocéntrica el sicio tengo sed el anhelo de la madre Laura de saciar la sed de Jesús que la llevaba a exclamar dos sedientos Jesús míos Jesús mío tú de almas y yo de saciar tu sed y exclamaba cuánta sed tengo sed de saciar la vuestra Señor al comulgar nos hemos juntado dos sedientos vos de la gloria de vuestro Padre y yo de la vuestro la de vuestro corazón eucarístico vos de venir a mí y yo de ir a vos de sacrificarme como víctima por los pecados del mundo reparando los ultrajes que el mundo os hace vos de almas y yo de dártelas vos de correspondencia y yo de corresponderte aplacad Señor mi sed que yo con todas mis fuerzas las de mi alma quiero aplacar la vuestra yo para saciar vuestra sed me sacrificaré hasta destruirme a fin de que tal destrucción os haga crecer en los corazones oh si yo tuviera muchas almas a mi disposición para pegártelas a tu ardiente sed de gloria como me parecen pequeñas todas las humillaciones del mundo para destruir mi naturaleza como un holocausto permanente y otra parte dice Jesús mío veo dos corazones repletos el vuestro y el mío el vuestro de deseo de salvar a los indios y el mío del deseo de ver saciados vuestros deseos que los detiene pues no lo sé pero adoro vuestro designio sin conocerlo se salvarán acaso por la vehemencia de mis deseos me complazco en creerlo así y volvamos ahora nuevamente a la Santísima Virgen Santísima Virgen María hoy en esta vocación de Fátima oigamos en su obra de los indios la melodía de su espiritualidad mariana que es muy especial escribe en los apuntes de 1910 el 8 de septiembre día de la natividad de María escribí carta para el presidente de la república pidiéndole apoyo para emprender la obra de los indios y el 24 día de las Mercedes recibí contestación favorable eso de escribir un día de la Virgen y recibir contestación buena en otro día de ella me muestra que María será la dueña de esa obra que ya se hará la obra será desde todo punto Mariana que dicha tan grande desde que sentí la herida del dolor de los infieles sobre todo el amor de esta señora en mi corazón se impuso de tal modo a mi alma que no dudo que ella la autora de ese dolor tan fuerte que me mata por esos pobrecitos que no conocen a Dios ella sacará adelante la obra creo que ella es quien ha abierto la herida y ha encendido el fuego en mi corazón agradezco mucho a los predicadores que hablan de ella y ojalá lo hicieran sin cesar me parece que este siglo de misiones su amor se extenderá más porque la difusión de la fe lo necesita y más adelante dice mi alma ardía en el deseo de hacer algo grande porque Dios fuera conocido y mi compasión por los infieles se hizo muy inferior a mi deseo de ver a Dios conocido y amado siempre el deseo se estrellaba contra mi suprema impotencia y mi dolor tomaba proporciones desconocidas y así continúa mostrándonos como esta obra de los indios pues se la confiaba a la madre Laura y a la santísima virgen perdón se la confiaba a la santísima virgen y pues antes de concluir también quiero decir una palabrita en relación con su contemplación de la naturaleza y su espíritu de cercanía a la creación la madre Laura escuchó la voz mística de la naturaleza por eso su contemplación de la naturaleza es muy significativa en estos momentos que el papa Francisco nos pide atender al cuidado de la casa común en la laudato si buscar nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral en el sínodo de la amazonía y vivir el mes misionero extraordinario naturaleza que la madre Laura recomendó a sus misioneras dice un día me encerré en el cuartico por darme un ratico de soledad y como un relámpago pasó por mi mente pero llena de amor exquisito esta idea las hermanas no tienen sagrario pero tienen la naturaleza aquí si viene el clavo me dije pero es necesario enseñarles a las hermanas a buscar a Dios en la naturaleza como lo buscan en el sagrario pues aunque la presencia de él es distinta en las dos partes está y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre hasta que nos lleve a su casa en donde no habrá que buscarlo porque se le tiene gusté un rato de esta como revelación de la voluntad de Dios y pensé así como los novios se hablan por medio de convenciones como las flores los pañuelos etcétera porque las misioneras no habrán no habían de formar con Dios cierta convención para hablarle por medio de la naturaleza que le rodea y finalmente la proyección de esta obra de Santa Laura acompañada por la Santísima Virgen el carisma de las misioneras de la Madre Laura sigue siendo fecundo y actual hoy ellas están trabajando en 21 países especialmente entre indígenas negros afros raizales palenqueros y entre campesinos su espiritualidad es fuente de compromiso misionero espiritualidad que nos señala un camino de cómo seguir al Señor Jesucristo entre los más sencillos y desprotegidos y su sueño se hace realidad hoy también porque sigue creciendo y alimentando diferentes expresiones espirituales o de su espiritualidad entonces es significativo como en esta semana están reunidas en Belencito que es la casa madre digamos de las hermanas cuatro comunidades con el mismo espíritu que beben de la misma fuente misionera las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena pues que le fundó la madre Laura los sacerdotes misioneros de Santa Laura que siempre tuvo el sueño de fundarlos para que acompañaran las hermanas y que hoy se hace realidad esa obra y las dos congregaciones nacidas en Bolivia las misioneras hijas de María madre de la iglesia y las misioneras de Cristo sediento que bueno continuemos nuestra celebración bendiciendo alabando a Dios por nuestra señora la Virgen de Fátima por la Santa Madre Laura y por esta obra misionera y porque sigue siendo así grande y misericordioso con todos nosotros y porque estamos alegres aquí celebrando este momento que nos une y que une no solamente a Colombia sino a muchos lugares del mundo donde se encuentran las misioneras de la madre Laura a solo Dios el honor y la gloria amén unidos en la fe presentemos confiadamente nuestras súplicas al Dios de la vida y pidamos de todo corazón por las necesidades y esperanzas de la iglesia oh Señor escucha y ten piedad por la iglesia misionera de la esperanza y testigo de la verdad y de la fe para que de mano de la Santísima Virgen primera discípula del Señor lleve a todos el evangelio y sea signo de esperanza para el mundo roguemos por nuestros pastores el Papa los obispos y sacerdotes tan amados por Santa Laura para que sean testigos alegres de la resurrección del Señor y conduzcan al rebaño que se les confió con sabiduría y amor especialmente especialmente pedimos para Monseñor Ricardo nuestro pastor el don de la salud por los misioneros y misioneras para que el buen Dios los acompañe los proteja en sus caminos y los haga fieles a su compromiso de anunciar la paz y la esperanza a todos los pueblos por la familia de Santa Laura que conservemos la alegría de la santa fundadora y saciemos la sed de Dios de todos los pueblos con la entrega generosa de nuestras vidas para que el Señor nos regale vocaciones santas y generosas por nuestra patria y por aquellos países que más sufren las consecuencias de la guerra para que encuentren caminos de reconciliación justicia y paz que los conduzcan al progreso verdadero y a la superación de todas las violencias y por nosotros por todos los que se unen a esta celebración desde sus hogares y por el canal Televiz para que Cristo nos una mente y corazón y nos haga como mesas bien provistas abiertas y preparadas para acoger a todos los hermanos escucha Padre misericordioso nuestras oraciones danos las bendiciones que necesitamos tú que eres nuestro Dios y vive y reina por los siglos de los siglos amén la paz la paz la paz Solo sé, solo sé yo decirte que sí, es de sí, es pesadillo de vida sin fin, que enciende de amor un volcán sobre mí. Sí, 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 si te dice mi amor, sí, 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 te repite el dolor. Sí, 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 si te grito en mis sueños. Sí, si el hervir de mi sangre, suspirar por mi dueño. Oremos hermanos y hermanas para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe Señor las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo y la nuestra que hoy se une al gozo por la Santísima Virgen y su aparición en Fátima y por la Madre Laura. Y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos levantados ni al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo en nuestro ver y salvación proclamar tu grandeza Señor en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de luz y de luz. Santo, 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 Hislano, Dios de luz. Santo, 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 Father. Y siempre la tierra de tu gloria. oh sanaog. Oh sanaog. ¡Gosaná! 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 ¡En el cielo! ¡Gosaná! 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 El nombre del Señor ¡Gosaná! En el cielo ¡Gosaná! 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 En el cielo ¡Gosaná! ¡Gosaná! Vos allá en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comed todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Es Jesucristo el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo y sus obispos auxiliares Y con todos los que cuidan de tu pueblo Lleva a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Misioneras, misioneros Laicos comprometidos con la obra misionera Familiares, amigos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen, Madre de Dios San José, los apóstoles San Francisco, Teresita La Madre Laura Y cuando tuvieron tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Y sintiendo ese amor misericordioso De nuestro Padre, el que sintió la Madre Laura Unidos a su Hijo Jesús Oremos así como él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Padre bueno de todos los males De lo que nos aparta de ti y de nuestros hermanos Y concédenos la paz en nuestros días Mientras esperamos la venida gloriosa y definitiva De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y en el Señor Jesús Compartamos ese saludo de paz Poderoso de Dios Te quitas el pecado El pecado del mundo y su dolor En piedad de nosotros En piedad de nosotros En piedad de piedad Poderoso de Dios Que quitas el pecado El pecado del mundo y su dolor En piedad de nosotros En piedad, en piedad Poderoso de Dios Que quitas el pecado Con tu sangre rescatas la vida Danos la paz 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 Es Jesucristo El sediento De salvar a toda la humanidad Es Él Quien quita nuestros pecados Y los pecados del mundo No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Salvador Nos guarden para la vida eterna Amén Cuerpo y sangre de Jesucristo Cuerpo y sangre de Jesucristo Amén. 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 Naciento total, mi esposo entero, el eucarístico pan yo veo, el eucarístico pan yo veo. El Señor está con ustedes. Oremos, te rogamos Señor que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concedele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Amén. Porque sin memoria las nuevas generaciones no sabrán la vida, los méritos, las aventuras de la madre Laura y por ello se han dado a una tarea que es titánica y es la elaboración de la película de Santa Laura Montoya. Esta película que va a tener la dirección de Gustavo Nieto Roa, un afamado director y realizador audiovisual con muchas telenovelas y muchas películas a su haber, es el objetivo por el cual también las hermanas de la madre Laura nos acompañan hoy. En este día tan especial en el que conmemoramos su canonización y también las apariciones de la Virgen de Fátima y por ello pues en la pantalla ustedes ven el teléfono en el que se puede comunicar y solicitar más información, más apoyo para esta cinta cinematográfica que sin duda va a ser de gran ayuda para preservar la memoria de Santa Laura Montoya y a través de esta cinta pues poder conocer y tener ese orgullo vivo en las generaciones futuras de lo que ha sido la vida de esta incomparable santa. También invitarlos, mes de la madre, mes de mayo, para que tengan la Virgen de la Dulce Espera, esta Virgen que en su vientre lleva al Salvador del mundo. En su pantalla también ven los teléfonos donde pueden tener esta imagencita y así también apoyar la labor evangelizadora del canal Televío. El Señor está con ustedes y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la presencia de Dios y con la compañía de la Santísima Virgen y la Madre Laura podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. ¡Adiós! La grandeza de María es la madre de Dios, que camina con nosotros a la evangelización. La grandeza de María es la madre de Dios, que camina con nosotros a la evangelización. María, madre mía, madre de todos los pueblos. María, madre mía, madre del indio y del negro. La presencia de María nos conduce con amor a anunciar la gran noticia para la gloria de Dios. La presencia de María nos conduce con amor a anunciar la gran noticia para la gloria de Dios. María, madre mía, madre de todos los pueblos. María, madre mía, madre del indio y del negro. María, madre mía.